¿Qué es lo que 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 es lo una enorme medida son tributarios del narcotráfico. Cuando tú ves un tipo, por ejemplo, como Evo Morales, Chamín, que está todavía 20 años atrás, 25 años atrás, y lo ves con el Chapo Guzmán aquí, y el otro, el colombiano, ¿cómo se llama? Escobar de un lado y el Chapo Guzmán del otro. En el medio estaba Evo. Evito, Evito, por favor, ¿qué otra cosa podía salir Evo que, como líder de los cocaleros del Chaparé, de Bolivia, de los sembradores de coca, él hizo un sindicato y era un terrorífico, se movía más bien. Bueno, Cuba, perdón, Bolivia adoptó a Evo como político representante y trató de convertir a Bolivia en un estado narcotraficante. No lo logró plenamente como lo logró Chávez y Maduro, pero, claro, se acercó bastante y queda ese problema. Y creo que no fue necesario que lo llevara hasta el final de ese proceso porque el indiacito no era pendejo, él se cuidaba de ciertos límites y hubo algo extraordinario que fue el gas boliviano y la minería agarró un vuelo extraordinario y entonces tuvo todas las divisas y la burguesía brasilera estimulaba aquello de producir cada vez más gas para la exportación de la zona industrial de Sao Pablo, que era la gran factura que hacía, aumentó sus precios, es decir, tuvo años y años de bonanza, que es lo que explica por qué Evo se sostuvo en el poder 14 años, 13 años. Bien, pero esa foto te lleva a la memoria que hay un plan desde lejos. Colombia no es así. Duque no está escoltado por los grandes capos de la droga en Colombia para ser presidente. Estaba escoltado por el que derrotó esa guerrilla y derrotó esos carteles de la droga que fue Uribe, solo que hay un dedito que tiene podrido Uribe que designó a Santos como sucesor de él y devolvió todo el proceso el tal Santos. Uribe, no sé cómo lo logró, pero carajo, se devolvió en la mitad de un camino hacia el abismo porque ya se nos dice, yo no tengo la, ¿cómo se llama? la precisión de lo que te voy a plantear, pero se nos dice que los gabinetes de Duque estaban infectados de santistas en la etapa inicial de su gobierno. Se nos dice que Duque es educado en esas, con esas becas y esas vainas de soro en los estados. Sí, señor. Sí, señor. Se pone uno nervioso, ¿no? Sí, señor. ¿Será que esta vaina es verdad? Y esto me está respondiendo al modelo, al maldito modelo progre del tipo que le prepanen el cerebro y termina Uribe equivocándose por segunda vez. Pareciera que, bueno, no es tan peor la cosa como era con Santos y de que, bueno, es una garantía de ciertos límites en los que se ha mantenido el señor Duque, pero yo de parte de Duque no tengo todavía la certeza de que opere en realidad a favor de una línea propia del presidente Uribe porque, para empezar, algo es y termal que llevaste chico Uribe hasta pagar de prisión a un zarandajo allí de la corte. Algunas tortas pusieron la clase política colombiana para que el único presidente que ha sido capaz de hacer lo que hizo Uribe sea preso, chico, del estamento judicial de Colombia. ¿No será que está malparida muchas cosas allí cuando el jefe, uno de los activistas del M19 que voló el, ¿cómo se llama? el Palacio de Justicia sea el aspirante presidencial por la FARI, el ELN y toda la bosta guerrillera colombiana al tal, ¿cómo se llama? aspirante a la presidencia. ¿Será capaz Colombia de elegir a este tipo inocente de lo que nos pasó a nosotros con la peste chavista madurista? No sé, chica, no sé, porque estas cosas lo que da es rabia no ser un interlocutor allí de la gente que en Colombia pueda oírte y decirles, miren mis amigos, pónganse las pilas porque ustedes como clase política, mientras estén viéndose el ombligo, ustedes pueden ir a un fracaso histórico tan grande o peor que el de Venezuela. Eso sí lo entiende Trump y lo ha apretado, carajo, porque venga para acá oridos venga para acá otra vez, alguna atención importante le habrán prestado porque esos yanquis cada rato pasan por Colombia para allá y para acá y llevan a Duque allá porque está muy preocupado al caer, al terminarse el círculo infernal del chavismo se lleva a Colombia en los cachos y tenemos a una Colombia con Venezuela siendo el territorio de la barbarie izquierdista y de la barbarie progre. Doctor, hay que ser tarado mental como los de la muta para no ser partidario el presidente Trump es el único tipo que va, ya va, no es el presidente de Uganda que me perdonen los ugandeses ni siquiera el de Finlandia o el de Suiza no es chico el presidente de la principal potencia mundial que te quiera ayudar Dios mío a salir de la peste chavista madrista de la peste castrista y de la peste sandinista y de la peste de Petro y la fare etcétera y tú no hagas de eso tu vida cotidiana militante a favor de ese presidente y no solamente ya fue loco allá atrás de Biden total y qué cabeza son de disminuidos de cerebro de pollo y no solamente qué es lo que está al final de toda esta discusión son corruptos y viven de las grandes coimas y corruptelas así es ahí hay un personaje un tal Leopoldo Martínez ahí veo por Twitter está una colección de fotos el tipo si tiene fotos con Cristo fotos con Obama con Obama fotos con con Biden fotos con la Clinton es su su galería de fotos es con los que han enterrado están enterrando los Estados Unidos es increíble es increíble es una maña vieja lo de la MUT con estos presidentes demócratas y por qué será eso no será que en nuestra genética nacional lo que hay que revisar es si políticamente nuestro peor mal histórico que es el chavismo no arranca en 1958 oh escándalo si señor Johanna el problema nuestro viene de muy atrás muy atrás esa sociedad descomponiéndose a través de los años del mundo progre de los no alineados de la democracia cristiana de la social democracia del sandinismo tolerado de la ayuda a la chamorro pero al proceso de contadora con Castro de socio esa Venezuela de defender de defender a Zelaya con Maduro que se va para allá para Honduras y molesto con el gobierno Micheleti de los que los militares habían impuesto para parar de cuajo la caída en el comunismo de Honduras y entonces todo aquello condenado por Obama que rompe con Micheleti pero dónde estamos chicos dónde estuvimos para no darnos cuenta a tiempo que la política del partido demócrata norteamericano y la política de la Clinton es la política adeco copellana de 40 años que lleva al Chavito y que lleva a Petros en Colombia es que no lo sabemos todavía bueno empiezan a sacar la cuenta mis amigos el planeta entero está a punto de irse al demonio de una crisis histórica de toda la humanidad y Europa es el principal escenario de las más grandes zafarranchos de luchas intestinas que vienen porque es una guerra civil lo que está dibujado en muchos países simultáneamente si los progres se abren paso solo que no sé esto es fin de época hay algunos que resolvieron esto fácil el apocalipsis y los grabar de eso ¡ay!